y yo he dicho cojones que estamos de vuelta en la fuga de monkey island o island como queréis pronunciarlo y aunque dije que iba a tomar apuntes sobre las como eran los movimientos y tal voy a hacer mínimo un par de combates aquí delante de ustedes para que ustedes me vean bonito mira mi turte más que nada para que veáis como va el tema ¿no? me echo ya mi tablita bueno tablita pedazo de tabla que me echo aquí un foleo entero vale 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 mono borracho vamos a ver vamos a ver tranquilidad eh hemos visto que el simio ansioso o sea el mono borracho que es la postura a la que estamos nosotros ahora mismo le gana el simio ansioso ansioso entonces lo vamos a apuntar ahí ansioso vale entonces recordemos que nos dijo en el vídeo anterior creo que fue que el mono borracho también le gana mal chimpancé a la carga o sea que ya tenemos la digamos las dos victorias que nos daría el mono borracho simio ansioso y chimpancé a la carga entonces me lo apunto nos dijo también bueno no nos lo ha dicho se me ha olvidado preguntarle pero si decimos tres veces el mismo el mismo insulto mantenemos la la postura vale entonces como le ganamos arriba abajo izquierda sería no desde simio ansioso a ver simio ansioso a babuino bobo a y y y chi vale esto es lo que voy a estar haciendo todo este rato vale solo que vamos a echar un par de pelitas aquí para que veáis como va entonces al babuino bobo no sabemos quien le gana así que vamos a probar otra cosa ah bueno sabemos que el babuino bobo ya le gana al mono borracho vale o sea vamos a apuntarlo babuino bobo pierde eh gana perdón a mono borracho vale eh sabemos cambiar del mono borracho a a a simio ansioso ¿no? es la que no enseñó pues sería i chi ajá babuino bobo pierde contra simio ansioso o simio ansioso gana a babuino bobo a i chi ak a i chi ak sería de babuino bobo ¿no? que es lo que ha hecho a mono borracho i chi ak vale 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 entonces el simio ansioso pierde contra mono borracho porque el mono borracho le gana al simio ansioso que hemos dicho antes entonces ahora nosotros tendríamos que coger decir bueno para ganarle al mono borracho que sepamos ahora mismo que sepamos ahora mismo que es que estoy hablando lejos del micro tendríamos que pasar ahora mismo que sepamos ahora mismo que es que lo que ha hecho tendríamos que pasar ahora mismo de simio ansioso a babuino bobo a babuino bobo ¿lo tenemos? ah mira pues sí creo que sí a ver ak chic chic ajá y te parto la cara estupendo vale 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 ha cambiado a babuino bobo vale ahora cambiamos ¿no? de cada uno nos ponemos una distinta ajá vale los dos los ponemos en simio ansioso tengo para ganarle a un simio ansioso eh a ver contra que pierde un simio ansioso o sea si me pongo el mono borracho pierdo creo que no tengo nada así que voy a repetir la misma posición empatamos y volvemos a cambiar solo que ahora el turno le toca a él vale vale ha cambiado de mono borracho a simio ansioso una vez de mono borracho a simio ansioso ah vale ese lo tengo apuntado es el que nos da bueno pues como le gana esta postura repito y ganamos hasta luego manete gracias por participar parece un poco lioso en verdad lo es pero bueno pero bueno si te lo vas apuntando te va ayudando un poco venga a tu a tu pae venga tanta chachara se flipan los monetes coño que rápida me la ha dado vale ha dicho de jibón cojo a simio ansioso me la apunto aquí hostia que ha dicho y esto es lo malo a ver y en verdad debería estar apuntando cuadrados, círculos, triángulos, historias de estas vale es que claro la tabla la estoy haciendo a mano y se me van las combinaciones bueno para vamos a repetir el movimiento que ha hecho él y ya está porque como no tenemos ninguna otra otra posición ahora voy a mirar en el folio empate la trateja de monito repetición vale de monos borrachos jibón cojo vale a ver hostia se me ha olvidado apuntar quien gana aquí bueno ahora lo veo a ver tenemos algo que le gana al jibón cojo no todavía no bueno sabemos que jibón cojo le gana al mono borracho entonces jibón cojo gana a mono borracho ahí me lo pongo mono borracho pierde contra jibón cojo a ver desde mono borracho hasta donde podríamos pasar a pasar así me ha ansioso a ver sería i chi uff ajá al jibón cojo le gana jibón cojo ¿no? jibón cojo jibón cojo ni me he fijado lo que estaba haciendo ah bueno ha pasado de jibón cojo a mono borracho que esa la tengo ¿no? sí qué más qué más qué más qué más a ver si me ansioso vale podría pasar de si me ansioso a mono borracho otra vez no o sea perdón a mono borracho a jibón cojo ¿sí? ajá duken toriuken vale ha empatado porque así recupera un poco de vida ahí está le dan un platanete vale estamos los dos monos borrachos debería pasar de mono borracho a jibón cojo para ganarle ¿verdad? a ver que yo ve la tabla sí jibón cojo le gana el mono borracho o el babuino bobo o sea de mono borracho a babuino que no lo tengo ¿o sí? sí lo tengo porque sí vale 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 sí sí lo tengo y ahí a ver a ver ¿qué va a hacer? ¿de mono borracha cuál? vale el jibón cojo gana el jibón cojo o sea que babuino bobo a jibón cojo pero no tenemos esa postura ¿vale? a ver ¿de qué podemos pasar de babuino bobo a qué? a mono borracho ¿no? porque le gana eh mono borracho gana el simencioso ¿no? sí pues vamos ajá ajá a ver a ver si me asos el jibón cojo y cacup vale sí ese lo tengo eh jibón cojo Tengo que pasar de mono borracho Así me he ansioso ¡Hadukin! Toma Ha cambiado de mono borracho Cabrón Me queda bastante poco Mono borracho, si me ansioso Vale, vale, vale A ver que le gana Vale, jibón cojo otra vez Entonces de si me ansioso a jibón cojo Ahí está ¡Hadukin! No Me ha ganado Me ha ganado por poco Cerdo Por la patilla Aurora no te rías Che que mono Bueno, pues Yo voy a seguir recopilando información Y cuando lo tenga todo Lo volveremos a retomar En el combate épico Super fantástico con el mono Para adelante Venga, ahora nos vemos Bueno, deud no porque nos acaba el vídeo Pero venga hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí Otra vez He estado echando unas cuantas partiditas Con los monetes Me faltan todavía un par de combinaciones Pero es que no había manera de conseguirla Así que me imagino que me las tendrá que enseñar este Intentaré poneros No sé si de izquierda o derecha Por lo menos que lo tengáis en la pantalla Para que hagáis una idea Las combinaciones, ¿vale? Para que veáis lo que estoy haciendo, ¿vale? Porque yo lo estoy viendo en un folio Pero a lo mejor resulta muy incómodo a vosotros A ubicaros más o menos como lo estoy haciendo Entonces pondré una combinación Las combinaciones Pondré De mono borracho Así muy ansioso Y vuelta, ¿no? Pues pondré las iniciales Y la combinación, ¿vale? Y a lo mejor lo pongo en los dos lados En un lado pongo las combinaciones En el otro lado seguramente os ponga la Quien gana qué Ya que postura gana cuál Uff, mirad la ranita Venga, partíte la boca Te desafío Te desafío a Monkey Combat Veo que te has estado entrenando Quizá estés preparado para cumplir las profecías ¿Qué profecías ni qué gaitas? ¿Vamos a pelear o no? Muy bien Monkey Combat Ah, combate épico legendario Y otro con los Zimbabon mientras A ver cómo lo haces Venga Voy a partir el lojete Espérate, que ha hecho ahí un cambio Así muy ansioso ¡Eh! Este me falta Ick, up, ac ¿No ha hecho? X Me la posto Círculo Triángulo X, círculo, triángulo Vale, no está repetido Vale X, círculo, triángulo En vez de un triángulo No sé escribir Vale, entonces Y nos ha ganado, ¿no? Sí, nos faltan dos platanetes Entonces Chimpancé a la carga Gana A X, me ansioso Y X, me ansioso Pierde contra Chimpancé a la carga Vale, ya está apuntado Ahora me falta el paso De Babuino Bobo A Jibón Cojo En fin, ya lo iremos Descubriendo Eh, vale Posición que gane A Chimpancé a la carga Chimpancé a la carga Pierde contra Mono Borracho Así que vamos a ponernos De X, me ansioso A Mono Borracho Que está en la La básica Y le partimos la boca ¿Verdad? Ah Bien, 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 bien Vale, Babuino Bobo Pierde contra Sí, me ansioso Ah, pues cambiamos otra vez La postura de antes Con la misma combinación Vamos a tirar así mucho tiempo ¿O qué? Estamos todo el rato Cambiando entre las mismas Pues Repetimos Ajá Contabas con mi astucia ¿Otra vez? Vale, pues vamos a cambiar Otra postura A ver A ver Bueno, ya que está con el Babuino Bobo Lo mismo A ver Si yo paso Por ejemplo Sé que pierde contra Simeo ansioso O sea que a Simeo ansioso Nos vamos a cambiar Vamos a cambiar a Gibón cojo A ver Bueno, Borracho A Gibón cojo A ver Es que es lo que le hace Gibón cojo gana al Babuino Sí Gibón cojo Gana A Babuino Entonces el Babuino Bobo pierde contra Gibón cojo Vale Me falta todavía una cosa más Con el Babuino Hemos dicho que el Babuino Que era el de antes ¿No? Pierde contra Gibón cojo Sí Ah, pero me falta a ver Es que a alguien más le gana ¿No? Sí Me imagino que será Al chimpanzá a la carga Que es el que me falta Gana chimpanzá a la carga Creo que sí Madre mía El ataque de a todos Del que os acabo de librar Madre mía Casi me hago ojito Vamos a verlo Estoy está llorando y todo Con esos os digo todo A ver Simeo ansioso Pierde contra Mono borracho Y chimpanzá a la carga Así que vamos a cambiar Por ejemplo De Gibón cojo A chimpanzá a la carga ¿Qué es? De esta forma Y repartimos Ah, ahí está Estupendo Madre mía Me deja tocado Uy Vale Vale Babuino Pierde contra Simeo ansioso Y jibón cojo Yo siempre cambio a jibón cojo Por lo siguiente Porque al cambiar a jibón cojo Si gana Tira una duken ¡Ja! ¡Ja! Y a chi Paso a la carga Vale Me sigue faltando Una postura Vale Sin pasar la carga Pierde contra Mono borracho Y Babuino Bobo Vamos a ponernos Por ejemplo Babuino Bobo Que falso Me echó bien el movimiento Ah, vale, que estaba en gibón cojo Me creía que estaba en chimpanza la carga Que tonto Estupendo A ver Tan simoncioso que pierde contra Mono borracho y chimpanzé a la carga Gibón cojo Vale, 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 no, no, no Es que me he equivocado En vez de babo y no bobo estaba en gibón cojo Claro que el movimiento que voy a hacer ahora Es el de antes, ¿verdad? Ahora sí Ajá Así sí Pero esta ya tiene pinta de que la voy a perder, ¿verdad? Es que pega un montón el mono A ver Nunca diría Nunca pensé que fuera de sí eso Que el mono pega un montón Eh, chimpanzé a la carga Simi ansioso No, simi ansioso no Mono borracho pierde contra Gibón cojo otra vez, pues Vamos para atrás Ajá Bien, 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 bien Pero claro, ahora no la Vale, va a cambiar Sin pasar la carga Y me gana Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí ya la cosa Ah, pero no me ha derrotado del todo No, en verdad Es que esto está perdido ya Pero bueno Sin pasar la carga Pierde contra Mono borracho Pues vamos a pasar de Mono borracho O sea, de Gibón cojo, perdón Ah, mono borracho Ah Está la cosa ahí Empatada, eh Mono borracho Eh, me empata Que se gana un platanete, ¿no? Y ahora es cuando yo le reviento Vale, chimpanzé a la carga Pierde contra Mono borracho Vamos a pasar de chimpanzé a la carga A mono borracho Y le vamos a partir la boca Por aquí Ah Te derroté Jejeje Así sí, eh Toma ya No me lo puedo creer Dame la corona esa Sabía que algún día perdería la corona Pero No ante un adversario Que te calles, ya hombre El honor de la victoria es tuyo, Guy Bruce Así como el sombrero ceremonial de bronce Cuídalo bien Por favor Es muy especial Bien Oh, qué pesado el de los chinchines Oh, cómo se llame eso Bueno, pues ya tenemos El super... Opa El super insulto definitivo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a terminar de hacerlo A ver, dónde está Aquí Sombrero de bronce Con la cabeza del mono Y ahora ya le tiraremos el... El acordeón al señor Herman Oh Qué puntería, eh Falta algo A lo mejor tengo que ponerlo Otra vez Para que lo coja O cómo va el tema Pues yo recuerdo que el... Que esto se metía... El recogio de plata No se metía dentro Pues será más adelante O habrá que hacer alguna historia más Vamos a ir a por Herman Ay, que no quiero más pelea de monos Ahí Monkey Combat Paranoia se le... Se les va a la cabeza A los de LucasArts O se les fue en su día Uop A ver si le doy aquí ¿Por qué lado salgo por este, no? No Pues entonces vamos andando Esto fue un fallo Porque si pones eso Directo A la salida de la zona donde está Pues ponlo bien Y para todas las zonas Ahora Ahí está Os imagináis Que en una de estas se caiga el libro Y se acaba aquí la aventura Venga, Herman Que te voy a pegar un... Un acordeonazo Ven Eh, ven aquí Ahora nos va a contar una historia, ¿verdad? Toma ya ¿Dónde? ¡Agui! ¡Ay! ¿Qué demonios? Eh, acabo de recordar Donde me dejé los calzones Sí Eh, qué bien, ¿no? Eh, ¿qué hay de Kangoo Mandril? ¿Kangoo Mandril? No sé quién es Eh, espera Ya me acuerdo No, por los calcetines de tritón Esto es horrible Calcetines de tritón ¿Quién? Ah, sí, soy yo, Herman Oye, chico Más vale que te sientes Porque te tengo que dar noticias Que harían tambalearse a una ballena No sabía que las ballenas se tambalearan Pero te escucho ¿Eh? Para empezar Mi verdadero nombre no es Herman Dudrud ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Ya te lo diré Antes deja que te cuente Cómo acabé aquí En Monkey Island Yo lo sé Un acordeón roto La ropa puesta Y un montón de recuerdos rotos en la cabeza Va a tomarte mucho tiempo Tengo algo de prisa A callar Rubito Esto es importante Como tantas otras historias Venga Esta comienza hace 20 años En un bar al otro lado del mundo Las emociones de una peligrosa regata En la costa de Australia Me habían sacado de mi tranquilo retiro En el Caribe ¿Australia? Un momento Calla Que estoy contando una historia Lo siento En fin Que la noche antes de la competición Me estaba yo preparando la carrera Con unas cuantas jarras de grog Cuando se me acercó Otro de los participantes Un magnate australiano Que respondía al nombre de Kangoo Mandrill No Sí El pobrecillo estaba muy triste Porque nadie quería hacer negocios con él Para animarlo Le regalé los oídos Con relatos de mis aventuras Por los indómitos mares caribeños Así que fuiste tú Quien le habló a Kangoo De las oportunidades de urbanismo del Caribe Sí Pero la cosa no acaba ahí Al día siguiente A mitad de la carrera Yo ya me había olvidado Del jolgorrio De la noche anterior De repente Otro bote me embistió Y me empujó Hacia un remolino espantoso Que se hundía en el mar Era Kangoo Ni más ni menos Hijo de puta, ¿no? Es el tipo de cosa que no aguanto Pues se pone peor No me había limitado Hablar a Kangoo De las maravillas del Caribe También le había contado Los terribles secretos Del vudú Secretos que algunos Matarían por poseer Le había hablado De la puerta al infierno Conocida como Bitwop Le había hablado Del mono de tres cabezas Y lo peor es que Le había hablado Del insulto definitivo El talismán vudú Capaz de convertir A los hombres en ratones Recuérdame Que no debo confiarte Secretos Por extraño Que parezca El remolino No me mató Sino que me llevo Junto con mi destrozado Barco al otro lado Del mundo Cuando me recupere Del porrazo No sabía Quien demonios era Ni el demonio de bebé Adopte el nombre De Germantubr Basándome en las letras De mi acordeón HT ¿HT? Alto ahí No me digas Que en realidad eres Exacto Mi verdadero nombre Es Horacio Torquemada Marley El abuelo Marley El gobernador Marley O sea Todo el mundo sabe Que HT Marley Murió hace 20 años En las costas de Australia Durante una regata Abuelo Quítame las patas Del prima pulpo Puruleto Pero señor Si somos familia Estoy casado Con su nieta Elaine Que maravilla Por fin me curo De una amnesia De 20 años Y me entero De que mi nieta Se ha casado Con el pirata Más ridículo De los siete edades Por favor Que alguien me traiga Un coco Para volver A mi bendita ignorancia Puto Puto yayo Que cabrón Hombre Vamos a llamarnos bien Abuelo Ya verá Bueno Pues nada Lo vamos a dejar por aquí El siguiente episodio Creo que puede ser El último Porque ya que en verdad Queda poquito Queda poquito Además ya llevamos Mucho tiempo Con esta aventura Así que nada Como siempre Ya sabéis Like favorito Comentáis Me compartid los vídeos Si sois tan amables Ya que por lo menos Que me ayude A comprar una medicina Para esta tos que tengo Es que me veáis Que en serio Que es que más lo pasamos Y nada Nos vemos en el siguiente episodio De las fugas De Monkia Y la meca Nos vemos De De Monkia De Monkia De Monkia De Monkia